y y se preguntan este lunes viene de mi laptop porque no tengo muy buena luz pero bueno gente que tal muy buenas noches buenos días buenas tardes quien te habla tu gordito no gurú gastronómico cholo mina un gordo que le encanta comer compartirlo con la gente y nada más y hoy día es un enséñame tu hueco muy especial porque sabemos que en el título está el gran robert grill gran influencer gastronómico de méxico y ha venido acá a perú porque ha abierto su hueco ha abierto un dark kitchen ha abierto algo que se llama que chicken que chicken wey así que nada yo iba a entrevistarlos digo yo iba a grabar esto muy aparte en la casa para probar su producto pero me dijeron en la radio en el programa que tengo de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes para hacer charleta de mi programa que iba a venir él y no iba a venir con las manos vacías iba a venir con su producto así que trajo que chicken y lo probamos entre todos y tenemos un veredicto que por fin un influencer que puedo decir que sabe de comida así que agárrense que se viene un videazo y también para que los conozcan un poco más lo hemos entrevistado algunas preguntas que nadie le ha hecho así que veamos que tal ya yetro que opiniones tienes va a ser rico el que chicken o que? yo creo que si porque Roe es el que le da el es el primer influencer de gastronomía claro, tiene que darle la nalgada o el golpe que siempre le da el que chicken ¿tú qué opinas? ¿va a estar rico el pollo o no? sé sincero yo creo que sí crees que sí yo creo que sí porque va a traer creo ¿no? va a traer pollito dicen que va a traer pollito va a traer es porque realmente se está exponiendo a ti principalmente creo que a mí no me conoce creo que viene el programa de radio puntualmente pero yo sí quiero probarlo muy bien Biscochuelo alias Eminem tiene el paladar más fino acá en la cabina esta chica ya tú sabes claro chico oye verdad ella es exigente ella es exigente mi chica cuéntame pero yo creo que ese pollo va a ser el más rico si? ese pollo mi familia mi familia dios mío va a ser buenazo bueno vamos a ver que tal estamos acá en el estudio 92 por una buena mañana iba a venir Roe con su pollo si porque se traje la cámara vamos a ver con su pollo con su pollo dije ayer me depilé el bigote y felizmente porque si él tiene como varios seguidores de repente uno es astuto y se da cuenta que tenía bigote wow ayer ya lo tenía como tú y el padre de tanao yo no me di cuenta ayer que tenías bigote mi novio dice que ni qué jajaja que falta chicas pregunta chicas 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 no me ignoran pregunta como creen que va a estar el pollo del señor Robert Grill va a estar bueno le tengo fe yo le tengo fe como un granito de la mostaza si a mi le tengo fe le tienes fe Ojalá no pase lo de Fafu Así que vamos a ver En verdad le tengo fea Ya si él me falla Si él me falla, a mí y al Perú Ya no tengo nada más que decir Tengo hambre Tengo mucha hambre Ya hablando de bajón y todo, ya no puedo más Yo tampoco, es una falta de respeto Ya no puedo más Cómo me van a poner de tema del día la comida Así es Y yo aquí viendo todas esas bolsas Así es, tenemos un montón de bolsas Tenemos un montón de sorpresas Porque el invitado del día de hoy Vamos a adelantar Ha puesto un puesto acá en Perú De gastronomía Es un emprendedor Es un emprendedor que recién está empezando Es un emprendedor chiquito Pero no es un desconocido De las redes sociales Ojo, es un grande de las redes sociales Que ahora está emprendiendo físicamente Digamos, con un local aquí Así es, estoy haciendo todo el tiempo del mundo Para que llegue y que de frente entre para el bloque Pero creo que va a demorar un poco más Pero nada, también tenemos cosas para sorprenderlo Así que que se agarre acá Vamos a botar todo el chocolate Claro que sí, mi gente Pero mientras tanto, tema del día de hoy Mi bajona favorita Ya llegó el pollo, chicos ¡Yeeeh! ¡No! 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 ¡Eeeeh! ¡Llegó el pollo! ¡Llegó el pollo! ¡Por supuesto! ¡Llegó el pollo! ¡Llegó el pollo! ¡Llegó el pollo! No, no, no la celebridad que viene con el pollo ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo es lo importante! ¡No, mentira! Que saluda acá a un grande ¿Cómo estás, hermana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un redoble de tambores, por favor, Kriki Para acá el invitado que ha venido De una tierra muy lejana La tierra de los tacos De los aztecas De uno de mis equipos favoritos El América Ahora necesitamos visa Ahora necesitamos visa Y 17 mil soles en nuestra cuenta de banco No es broma Para ir a su país Pero estamos acá Con el más importante De su país Con ustedes El gran Robert Grillo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo estaba, mi hermano? Todo bien, todo bien Muchas gracias por recibirme acá Felices de andar acá en Perú Primera vez que estamos ¿En serio? ¡No! Primera vez ¡Uy, no! ¡Espectacular! ¡Mejor aún! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ya tomaste desayuno? Todavía no ¡Qué excelente! ¡Qué chicken! ¡Qué chicken de todas maneras! Yo desayuno que chicken A desayunas y ahora Acuerdas que chicken ¡Ah! Vas a comer un montón de cosas Pero van a sacar Tenemos, tenemos bastantes cositas Porque acá Robe Que si no lo conocen Es que viven bajo una piedra ¡Por Dios! Por Dios Por Dios Mañana síguelo ahorita ¿Puedes decir por favor Tu característica frase de los videos Para que la gente te ubique una? Eh, pues la característica frase es ¡Qué chill! ¡Qué chill! ¿Cuántas veces te lo piden en el día? Pues alguna, la verdad No te voy a mentir Depende de donde estés Ah, lo primero que me pidió fue la frase ¡Claro! Pero antes de hablar del producto y todo esto Y toda la empresa multimillonaria que está haciendo este chico Quiero preguntarte algo sobre tu carrera Hermano, tú Yo me acuerdo que vi tu primer video Y era sobre unas carnitas que hiciste a la parrilla En pandemia, ¿ya? Si no me equivoco, fue en pandemia ¿Cuántos años tienes haciendo contenido? Esa es la pregunta que siempre he querido hacerte Tengo como tres años y medio Tres años y medio Y fue en pandemia cuando empecé justamente Cuando explotaste, ya Sí, empezamos en noviembre del 2020 Y hubo un primer video que pegó muchísimo Que fue una lengua Unos tacos de lengua Ah, los tacos de lengua, por supuesto Acá en Perú no comemos lengua, ¿sabes? No, para nada O sea, algunas personas que tienen buen paladar Como nosotros se comen lengua Ya, pero muy raro Yo nunca he comido Es raro, es bien raro comer lengua O sea, no es común, no la encuentras Yo lo aprendí en México ¿Has ido a México? Varios veces Y te echaste un taquito de lengua Ajá, en el mercado Claro Y vi como la lengua sale Y sale la lengua completa Es como que Es una tripa gigante la de vaca Y después la agarran como tú Con las manos Porque era la primera vez que la vi Y lo hacen así Y lo deshilachan Y lo pones en tu taco Pero cuando está cruda Le dan la nalgadita Ah, la nalgadita La nalgadita es impaltable Sí, la verdad ha sido muy rápido Gracias a Dios Muy intenso En estos tres años No hemos parado Y como es algo nuevo Que va evolucionando Y va creciendo cada día Pues nada Ya andamos aprendiendo Todos los días ¿Y pensaste que iba a tener Esa proyección al comienzo? ¿O lo hiciste como por diversión? Ajá, es una buena pregunta O sea, que al comienzo Realmente dijiste Voy a hacer un video Para entretenerme en pandemia O realmente lo viste como Como tu trabajo, ¿no? O sea, no fue como que Hago hacer un video Nomás porque ando aquí aburrido No, no fue así Ok, está pensado Sí fue un poco más pensado Ajá Pero tampoco fue de que Ah, en tres años Vamos a andar así O sea, no Claro Tampoco nos imaginamos nada Porque era nuevo Todo era TikTok iba empezando Y las redes Y todo el show Entonces Sí fue como A ver, me gusta cocinar Estamos en pandemia Podemos hacer videos de cocina Puede estar bueno Sí Pero nunca nos imaginamos El impacto que iba a tener ¿Y tú has estudiado cocina? O algo parecido O eres empírico Nomás es decir Has aprendido en la casa Y con lo que sabías De tu cerebro O las manos Pues hasta ahorita Todo ha sido empírico De familia De muy chico De practicar Tiene mucha técnica Pero por eso Yo pensé que había estudiado cocina Por eso perdón No he estudiado nada de cocina Pero casi casi Lo que he hecho Desde chiquito Ha sido como Estudiado Porque he practicado He visto videos Me ponía a practicar En mi cocina En mi asador Me ponía a experimentar Entonces el hacer Todas esas cosas Te va enseñando Porque es mucha práctica ¿Y quién cocina mejor En tu casa? ¿Tu viejo o tu vieja? ¿Tu mamá o tu mamá? ¿O tu papá? No sé Depende No, no tienes especialidad Claro Mi papá es de parrilla De carnita asada De prender el asador Y todo Y mi mamá Tiene muy buenas recetas De cocina Ok, ok Tal vez cenar un día En la casa O en la comida Entonces es diferente Porque mi abuela De parte de mi mamá Tiene muy buenas recetas También Ella tiene La receta de la lengua Somos del norte de Sonora Somos del norte de Sonora De Hermosillo Perdón, del norte de México De Sonora Es Hermosillo Y ahí hay recetas Muy ricas Como la lengua Tacos de carne asada El chile de R Frijoles Es comida muy rica Y una pregunta Ya probaste aquí algo Que hayas dicho Por Dios Que delicia O recién O recién has llegado Ya has tomado desayuno Y has probado café No, llegamos Antier Ok Pero en la noche Entonces ya no comimos Ya no probamos nada Bueno Cenamos en un lugar Muy bueno Probamos un ceviche Unos rollos Riquísimo Y ayer en el día Durante tantas grabaciones Pedimos como un ceviche Y ya nos mandábamos Claro Y yo no esperaba mucho Porque era como un Venía Salía para llevarla Delivery Entonces dije Ay, nomás para quitarme el hambre Me comió un ceviche Uf, impresionante No, es que acá puedes conseguir ceviches Así al paso De cualquier precio Y son espectaculares Me impresionó Pero ceviche es lo primero Sí, ceviche es lo primero Uf Bueno Tenemos para rato Para hablar También tiene para rato Para comer ¿Hasta cuándo te quedas? Me quedo hasta el lunes Vamos a ir a Cusco El viernes Ay, qué chévere Estamos viendo Si vamos a Machu Picchu Por los tiempos Espero que sí Sí Ojalá se pueda Hermoso Y bueno Así andamos Y el lunes Nos regresamos a México Buenísimo Buenísimo Un fin de semana Para Para comer Para engordar Para engordar Y para conocer No estoy desayunando Es mi técnica De estos días No voy a desayunar Mucho Para desde la una de la tarde Empezar a comer todo lo que pueda Hasta la noche Está abierto Quechiquen 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 lo inauguramos en México En siete ciudades Pusimos una en Madrid Y es la primera vez Que nos movemos A un lugar De Latinoamérica El primer país Es acá Perú En Lima Donde estamos abriendo Quechiquen Que es esta marca Es 100% delivery La pides Te llega a tu casa Y a darle A refugiar Ojo Es un dark kitchen Así que para toda la gente Si quieren Que haya un restaurante De quechiquen Acá en Perú Y que vuelva a venir acá Tienen que pedir quechiquen Claro Obvio Y además a nosotros Que nos encanta comer Pidan los desayunos Almuerzos Nosotros lo vamos a desayunar Así es Va a ser nuestro desayuno El día de hoy Por supuesto A ver si nos cae pesado Vamos a ver No, acá tenemos estomago Pero de hierro Ah, tiene buen estomago Claro que sí Somos peruanos No vamos a tener problema Bueno, está chévere el logo Para empezar Acá hay bien bonito Bien macán Vamos a abrirla A ver, ricochuelo Ayúdame a abrirme las bolsitas No puedo Huele demasiado rico Necesito comerlo A ver A ver, la abrimos ¿Cuál es la especialidad de esto? O sea, cuál es Pues mira ¿Qué es el diferencial Que tienes con otras marcas? El diferencial Bueno, la marca es de pollo ¿No? Ok Es el diferencial Porque hay muchas marcas de pollo Ajá Entonces es pollo frito Hay chicken sandwich Hay tempers Hay carnitas Hay muchas versiones de pollo Pero el diferencial Son los menjurjes Ok Así le llamamos nosotros Ah, los menjurjes Ah Los menjurjitos Que son estos que están acá Ya Vamos a agarrar uno de cada uno Para que se vean Estilo mexicano me imagino Son menjurjitos Pues Oh Tienen el toque mexicano Porque son picantes Algunas Ya Pero le van muy bien Al pollo frito Por ejemplo Este es el aderezo Que chicken Es muy rico Con el pollo Es como el aderezo Que viene en la hamburguesa Ajá Hay ranch Hay búfalo Y esta es la Esta se ve Pero que me va a arder Al entrar y al salir Al salir Esta es la estrella de la casa Es una miel picosita Se llama Honey Chiltepin Miércoles Le va muy bien al pollo frito La miel Y esta también pica La segunda No esta no Ni esta Estas dos Ok Las dos Te ha revelado Mitad y mitad Ay 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 ¿Ustedes aguantan picante o no? Si claro ¿Has comido picante acá en Perú? Claro Pero ve ayer uno amarillito Una bolita ¿Cómo se llama? Amarillo Amarillo debe ser Charapita 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 Ya perfecto Está picante Ahí en ahí Bueno tenemos una competencia fuerte Porque tú sabes bizcochito Que en México Todo es picante Yo no sé que tienen Que hasta los dulces Son picantes Yo no entiendo Y a mi me encanta Porque yo soy fanática del ají Así que Yo no sabía Cuando llegué Casi me voy al hospital Pero vamos a ver acá las cajas Mira ya abrí Acá hay Los chicken tenders Oye que bonitas las cajas Hermosas Que bonito A mi me gusta mucho el packaging El packaging es también muy importante A la hora de entregar el producto Acá costadito tiene su logo Ahí está Hermoso Y todo viene bien cerradito Bien cerradito Para que no se te enfile Bueno Cerradito y con los huecos clásicos Para que no sube tanto la comida Claro Acá tenemos Me imagino que esos son los sándwiches A ver Vamos a ver Vamos a ver Estas de aquí son las Las papitas Ok Y acá están los sándwiches Uy Dios mío Estos sándwiches se ven Que suero Dios mío Qué bien que traje la cámara hoy Porque dije Sabes qué Yo también quiero Ayer fue una locura Porque ayer si no me equivoco Corraste una historia o algo Y la gente comenzó a pedir Y a pedir Y a pedir Y dije Ojalá llegue la oportunidad O sea que te han acogido muy bien Aquí en Perú Dios mío Vamos a hacer un Unwrapping aquí A ver Mira Este es el sándwich Es un sándwich Tamañazo Es un sándwich grandecito Sí, sí, sí Vamos a ver Cómo viene por dentro ¿Cómo van las papas? Papas aprobadas? Buenas papas Buenas papas Muy bien A ver A ver Bueno te voy a confiar Uy Ay, 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 ay Cómo me encanta esto Me muero Ese es mío Ese es mío Ya fue, chicos Pensía compartirlo Pero está bien Ese es el tuyo A ver métete una mordida Me muero Ahorita mismo Métete una mordida Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro A ver cómo viene A ver, a ver Yo que soy fanática del queso Mi gente Vete, vete, vete La puedes pedir con queso Sin queso Picante y no picante Son como las cuatro opciones Ok, dale, dale Ya, muérdele, muérdele, güey Uy, no manches Mira esa mordida ¿Sí? ¡Esta queda color! A ver, vamos a probar ¿Esta cuál es? Esta es la misma, con queso y... Claro, exacto ¿Quieres que te grabe probando? A ver, por favor Puedo tomar control de la cámara, así que A ver, así, me imagino que sabes Sí La cuestión es que muchos hacen comida Pero creo que no la testean muy bien Y han fallado, pero hay que ser sinceros Él es el primero que es gastrónomo Gastrónomo, así de gastronomía, de verdad Pero él no ha fallado, mira Hicele una buena mordida Tres, dos, uno ¡Vamos, Chalo! A ver Probé la miel picante y está espectacular Mielecita, a ver Quiero decir que este es mi segundo Vamos a agarrar el menjurquito ese Y vamos a meterla Porque ya comí Pero bueno Con el menjunje, güey Primero, primera mordida muy rica Este sabor a mostaza que tiene caleta Espectacular Algo ahí de mostazita Tiene algo así Y esta salsa que le han puesto al hamburguesa Tal vez es el pepinillo El pepinillo O el menjurje El pepinillo, pepinillo El pepinillo puede ser No me voy a hacer pepinillo Tengo un poco de miedo porque tiene las venitas Es picantito, es picantito Dale, Chalo, está buenaza ya Es un mordidón Tú puedes, tú puedes Eres peruano, vamos No defraude Rico Bien rico Está espectacular Pero No pienso compartirlo con nadie Que chille Que chille La pregunta Bueno Miren, voy a ser sincero El pan solo Está muy bueno Ok Pero Recomendación Con esto Si este es Si pongámosle que tiene 10 de 10 de puntaje Con el menjurquito Es un sólido 11, 12 Porque me va a estar muy bueno Este menjurje Es Le va muy bien Es la estrella de que chiquen Ojo Y ha llegado en buena época Porque se ha puesto de moda los tenders Si, ahora se ha puesto de moda A ver Buenos tenders Este acá está buenazo Buenos tenders Esto parece una tarta Vamos a probar Ese es ranch Ranch A ver Mi gente No se preocupen Que ahorita toda la gente Que nos estaba grabando Va a venir a atacar acá A atacar Está buenazo No me lo acabo antes Está muy rico Está muy rico Te felicito hermano Muy bien Muchas gracias Por fin Alguien viene a Perú Y lo hace bien Eres un genio Eres un genio Lo voy a mover a desayuno Creo que quedó mejor Podrías Me entró bien ahorita Bueno es pollito Así que entra perfecto Hay que admitir que igual Aquí en el Perú Hacer comida Igual es difícil Porque nosotros somos Bastante pesados Súper pesados Tenemos grandes desayunos Tenemos grandes almuerzos Grandes cenas Y de verdad gente A mi que me gusta comer Y el Cholo sabe Que puedo comer Como él Claro Ella come a mi nivel Yo como como él Pero de verdad Está espectacular O sea no hay broma Que está espectacular El Cholo me ha visto Dormida todo el rato Ayer casi no he dormido Ahí al lado tú He olido la bomba ¿Cuál perro? ¿Cuál perro? ¡Waah! ¡Llave de peté! Es lo que pensábamos O sea nosotros tenemos a Perú En México Como figura gastronómica Gigante en el mundo Entonces decíamos Uy a ver cómo lo hacemos Para que Chiquen Le guste a los peruanos ¿Qué podemos hacer? Hay que hacerlo muy bien Hay que tener mucho cuidado Que todo esté bien Y gracias por pensar en nosotros Porque la mayoría de gente Que invierte acá en Perú Y hace Dark Kitchen Dicen Ah los peruanos comen cualquier cosa Y ya está No han pensado en el paladar peruano Y estas salsas Están muy bien pensadas Para nosotros Y aparte El pack hay en tamaño también Está muy bueno todo Porque ojo gente Si pueden pedir los Chicken Tenders Con una caja se llenan O con una hamburguesa También es ese tamaño Este es un Chicken Tender Y vienen cuatro de estos Cinco Cinco de estos Entonces es Es una muy buena porción De Tenders Está muy chévere Oye Tengo que decirte Roby Que yo soy bien sincero Para mí la comida es un juego Lo tengo hasta tatuado en mi piel Claro Muy bien Lo tengo tatuado Y déjame decirte que eres Y lo voy a decir El primer influencer Que le atina A la comida acá en Perú Lo voy a decir El primero El primero Y que los demás Si alguno Quiere tener Un emprendimiento Como el tuyo Quiere meterse acá A nuestra cancha Ajá Que sepan Que tienen que pensar Muy bien en el producto Está muy bien pensado El Chicken Tender Está buenísimo Está espectacular La salsa Los mejujitos Eso iba a decir Aquí nosotros tenemos El gran problema Que claro Y viajas a otro país Comes algo y dices A ver tráeme las salsas Y las salsas son las típicas Salsas aburridas Cuando acá tenemos Aquí es cantilidad Nos encanta mezclar Nos encanta la fusión Nos ha traído unas salsas Espectacular Una miel que pica Una salsa ranch Era esa verdad Una búfalo Ajá En Rappi lo pueden pedir En Rappi No sé si ahorita A esta hora Claro, son las 10 Pero A la hora de la comida O al almuerzo ¿Le dicen ustedes comida? Sí, el almuerzo Sí, el almuerzo A la hora del almuerzo O la cena O la cena Caen muy bien Por Rappi Y no sé si por otra plataforma Se puede pedir Se puede pedir en pedidos ya Todavía no Rappi nada más Por Rappi Solo por Rappi Solo por Rappi Por ahora Por ahora Vayan por su pechillo Oigan Vayan, vayan de una vez Un naso Está bien rico Esto ha sido una locura Pero tenemos una sorpresa Para Rappi también Ah, hay una sorpresa A ver, la quiero verla Ahorita me la enseñan Acá desayunamos Y en el almuerzo Ya estamos diciendo Oye, ¿qué vamos a almorzar? O sea, ¿qué vamos a merendar? ¿Qué vamos a estar comiendo Durante todo el día? La comida es el tema La comida siempre es el tema Para mí también Uno te adviertas y piensas ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a almorzar? Así es cuando dijiste O nos dijeron Que iban a traer que chiquit Yo dije Pensé que iba a ser Una entrevista Dos, tres y nada más No pensé que iba a ser Tan maravilloso Dijimos Tenemos Que ingridir los dos También porque es parte De nuestra cultura Dar también comida Así damos amor Así es Así que te hemos traído Los mejores panes Con chicharrones que hay Muchas gracias Es un de chinito Queremos que los pruebes A ver cuál es tu veredicto Ok Puede ser totalmente sincero Que la marca estuviera Acá atrás mío No Tiene que ser gigante Entonces no te lo tienes Que terminar No te lo tienes que terminar Dándole una mordida Pero tienes que ponerle Su salsita Porque ellos son de salsas Oigan y claro Que tenemos que probar Algo peruano Y aquí El Cholo y Alicia Me trajeron Este Este sandwichito Que se llama Sanguchería el Chinito Es un sandwich Pues Tradicional de acá Sí Súper tradicional Es el desayuno De muchas personas Es un desayuno Acá tradicional Sandwichito de Chicharrón Chicharrón Con el camote dulce Un grito abajo Claro que sí Pero antes que te lo comas Tienes que hacerle ritual El ritual es el siguiente Acá tenemos un poquito De cebollita Échale sin miedo Vamos a ponerle Tú le puedes poner La cantidad que quieras A cebollita Normalmente la gente Le pone bastante Le pone bastante Para que tu primera mordida Sea así Sabrosa Contundente Que chille Que chille Haciendo esto Esto es de gordis Mira Tieno mi pan Mientras tengo mi pan En la mano Ahí está Ok Y su rocotín Y su rocotín ahí ¿Qué es? Este es Esto es el rocotín Ajá ¿Qué es el rocotín? Es el rocoto El rocoto Ajá Es picante Lo voy a probar Primero Yo sé que ustedes Comen picante Pero igual Wow Me encanta Yo le echo con ganas Oh su madre Su madre Este chico no le tiene miedo A Alexis Sí Yo le entro Le entro duro al picante Bien Venga Ahora El momento de la verdad Mi gente Cuidado que te manchas Con tu Puelita bonita Su pelita es muy bonita Vean nada más Cómo cae el rocoto A ver Comento la verdad gente Este es un desayuno Típico de aquí Desayuno típico Dale Gran mortita Si pica cuidado Wow Rico Es manchado Sí Sí Que te manches Es un símbolo Que está rica la comida Y si te pica mucho Acá tienes Chicha morada De maíz morado De maíz morado peruano Con piña Manzana Canela Canela es típica Me decían Que es parecida No verdad La jamaica Nada verdad En colores parecidos En colores parecidos El sabor es distinto Vamos a ver Acá es el grano De maíz morado Es de maíz Claro Lo zancochamos Le ponemos piña Le ponemos manzana Canela Y aunque sea muy dulce La gente lo toma También en desayuno Ok Y es bebida Tradicional De hace mil años Mega tradicional Chicha morada Así que Chicha morada Que chicha Qué chicha Qué chicha Qué chicha Qué tal Rica Muy buena Qué bueno Qué bueno Rico ¿No? Es rico ¿No? Que si no está rico Es rico No Oigan no El sándwich No te lo tienes que acabar Es muy grande Me lo acabo Con gusto Pisco peruano Es muy tradicional Es muy tradicional Es un buen bajativo También como cuando comes mucho También un shotcito De pisco Te ayuda A alivianar un poco La barriga Así que nada Salud Yo ya me tomé uno Salud Así que Pisco peruano Para alivianar la barriga Salud 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 Bienvenido a Perú Bienvenido a Perú Bienvenido a Perú Que chiche Uy Que chiche Ah que chiche Que chiche Bravo Y todos los probos aplaubes Si Nos vemos listo Bienvenido a Perú Ya nos dimos cuenta Que tenemos más de 30 Cuando aplaudimos Después de que Gracias por enseñarme Que chiche Pueda pedirlo igual Aunque no estés acá en Perú Igual lo voy a pedir Muchas gracias Y nada No sabes Pero nos espera una gran semana Porque he coincidido contigo Porque estoy en la Cusca Ah mira O es el estándar Ah venga Así que va a estar interesante Así que nada Seguida una aventura con Robert E.L. Y con el gran Waldeer Macker Pero nada Gracias hermano Gracias hermano Gracias hermano Ya sabes Pian que chiquen Está muy bueno Gracias Gran huevo Que chiche Bueno hasta que el video El día de hoy Espero que les haya gustado La verdad Está riquísimo Lo único malo Que estoy viendo Ahorita ya Con la cabeza fría Y acá en mi cuarto Es que Tiene competencia Bastante competencia De pollo Está fucking guys Está yopo Hay bastante competencia Ahorita con lo que son Chicken tenders Y productos relacionados Al pollo Así que Veamos Si les diga Está muy bueno Está muy rico Pero sus fuertes Son esos mencunjitos Que tiene Qué ricas Sabes Son muy únicas Y en verdad Les va a gustar Se los mega Hiper recomiendo Por fin Un influencer Que hace bien las cosas Está bien rico Así que nada Cómanlo Aprovecho Y acá en los comentarios Díganme Si ya han comido esto Lo pueden pedir Creo que en Rappi Ojalá que también Le pidió ya Para eso también Para todos Y nada Acá en los comentarios Pónganme ¿Lo probaron? ¿No lo probaron? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Quiero dar tu opinión Así que ponganlo Acá abajo En los comentarios Y si llegaste Hasta esta parte del video Mete like Suscríbete Y comparte este video Nos vemos en el siguiente Enséñame tu hueco ¿De quién será? ¿Quién sabe? Chao, chao